¿Hay golpes en la vida tan fuertes? Yo no sé. Es Peter, ábrele. Como dice que no sabe... Ay, qué gracioso. Así sigue el poema. Hay que tomar todas las precauciones, Peter. Trajiste lo que te pedí. Aquí está todo lo que me pidió. Ay, gracias, gracias. A ver, a ver. Mami, ¿no crees que estás exagerando un poquito? Si tú estuvieras muerto, también querrías leer los titulares. Este me gustó mucho, madame. Ay, esa revista de una vida de mi papá. A ver, a ver, a ver. ¡Guau, qué guapa! Ay, muere magnate de la construcción, fallece en circunstancias sospechosas. Vacaciones sangrientas en Bariloche. Cocha billetona estira la pata en pleno chuculún. Usted me pidió que compre todo, madame. Esos son los sensacionalistas. Ah, mire, Francesca Maldini, una mujer de negocios incansable, fuerte y decidida. Ella triunfó por sus propios méritos en el difícil medio de la construcción. Ay, qué bonito, te deja por las nubes. No habla de nada de mí. Eh, sí. No, no, no. Sí, sí dice. A ver, a ver, a ver. Francesca mantuvo su lucidez casi hasta el final de sus días, excepto un tiempo antes cuando desvarió y se casó con un conocido vividor 30 años menor que ella. ¿30 años? No, no. Es una revista de chisme. Sí, será de chisme, pero a ti te deja muy bien. Pero ya sabes, no hay muerto malo. Y es divertido leer tu propio obituario, ¿no? No, vamos a la casa. Ya terminemos con toda esta farsa, por favor. Pero no quiero volver a la vida todavía. Ay, es lindo saber que te quieran y te admire cuando estás muerto. Hay golpes en la vida tan fuertes. Peter, ábreme. Sí, lo siento, pero en el colegio no me enseñaron nada de Valdelomar. Vallejo, César Vallejo, señorita Fernanda. Nona, tienes que resucitar de una vez, por favor. En eso estamos. Pero, ¿por qué tanto apuro? Porque, hijo, él se ha vuelto loco. Está tirando agua bendita por todos lados. Poco falta para que llame a un exorcista. Esa muerte ha causado muchos estragos, más de lo que usted se imagina. Bueno, leyendo estos titulares, creo que ya tengo una idea de cómo terminar con todo esto. Aleluya, mami. Lo que me apena es que no logré mi objetivo, que mi familia cambie. No, pero sí están cambiando. No te lo dije antes porque me fui a buscar a Joel. No me lo recuerdes. Pero mi mamá está tomando clases de cocina con la señora Charo. Mi nono conversa todas las tardes con don Alejo y con don Gilberto. Mi tía Susu tiene un show infantil. Y Nicolás maneja la mototaxi de Joel. ¿Nona? ¡Nona! Es que me puse a pensar, ¿y si mi muerte fue lo mejor que les pudo pasar? Aunque me cuesta mucho creer lo que me estás diciendo. Ay, pero Nona, te digo que está ocurriendo lo imposible. Nuestra familia se está llevando bien con la familia de Joel. Un día más de vida importante. Ay, qué caballero. A ver, ¿quién está? ¿Qué va a pasar? Ay, qué flores. Siempre se va a pasar. Flores. Hay cosas que nunca sucederán. Creo que el castigo ya fue suficiente. Hay que acabar con todo esto. Carlos, Peter, Fernanda. Escuchen bien lo que vamos a hacer. Ya, Nicolás, estás demasiado meloso. ¿Qué? Pero yo siempre he sido así. Bueno, hoy día me sofocas. Perdóname. He trabajado todo el día y lo único que quería era estar un rato con mi chica. Bueno, eso es culpa tuya. Te dije para vernos antes. Ya te dije que con este nuevo trabajo, Rubía, hay otros horarios. Hay que adaptarnos a ellos, nada más. Bueno, yo no sé si pueda adaptarnos. No es un gran sacrificio tampoco. Nos podemos ver más tarde. Ay, Nicolás, no es solamente eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Has cambiado? No. Sigo siendo el mismo. Nicolás, antes me llevabas a comer, nos íbamos de viaje, me comprabas cositas. Tenías detalles conmigo que ahora ya no tienes. Rubí, no sé si estarás al tanto, pero en mi familia estamos atravesando por una pequeña crisis. Crisis. ¿Ves? El Nicolás que conocía antes no tenía esa palabra dentro de su vocabulario. ¿Sabes qué? Siento que esto no está funcionando. ¿Qué? ¿Estás terminando conmigo? Siento que la magia se rompió. ¿La magia o la plata? ¿Cómo vas a decir una cosa así de mí, Nicolás? Perdóname, Rubí, pero lo único que ha cambiado en mí es mi economía. No veo otro motivo. Yo, la persona que ha estado ahí en los momentos más difíciles de tu vida. ¿Me estás diciendo interesada a mí? Perdóname, pero entonces no entiendo qué te pasa. ¿Qué tienes? Tú nunca me habías hablado así. Nunca me habías hablado así. Y si es así, creo que... Nicolás. ¡Vaya! Pero miren quién se dignó a visitar a sus parientes pobres. Peter encontró un video del testamento de mi nona. Quiere que lo veamos. No, de hecho hay que verlo, ¿no? Si es un video más reciente, puede anular el testamento anterior. ¿Cómo? Entonces, ¿todo volvería a ser como antes? Yo no sé si soporto ver a mi madre como si estuviera viva otra vez. Ella quiso dejar este bonito recuerdo, Pinky. Un videíto. Después de haberlo quitado todo. Bueno, no sé, tal vez con suerte este testamento anula el anterior, ¿no? Yo soy aquí para lo que necesiten, mi amor. Pero pasen, por favor, adelante. Adelante, adelante, vamos. No, gracias, Peter. Aquí estamos bien. No hay ningún problema. ¡No, no, no! Ahí estamos. Viene la brigadita para que no me entreguen sin problema. En realidad no es nuestro problema, Narizón. No, pero tenemos que enterarnos también. Buenas, buenas, buenas. Montserrat, ¿qué haces? Ese lugar es para la familia. Claro, por eso más. Ahí está, doctor. Señora Francesca, ¿de bien desde aquí? Ok, se formó la rupa. Claro, como ahora te crees el dueño de todo, ¿no? ¿Y eso para qué es? Fue un video testamento que Madame grabó antes de su deceso. ¿Y por qué no lo vimos antes? Porque... Lo estaban editando. ¿Y por qué no lo hicieron con mi productora? Joven Nicolás, ¿qué está pasando acá y a vuelta? Peter encontró un nuevo video testamento. Parece que todo vuelve a la normalidad. ¿Qué? ¿Un nuevo testamento? Ay, no me voy a quitar mi pensión vitalicia. No se Haquea. production... ¿Qué? ¿Pe ¿Qué? Sí, el nuevo testamento. Cuando munachtивает... ¿Qué?